Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda, seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino, melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared, creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Forever living in the dark I feel so alive Still remembering What I want but it ends with you Candlelight has gone out Some will win and some will lose Nothing much else to say Thought I was searching for something Door has closed, not a sound Take a look as I am now Still I'm small but don't speak Will you please slow down? Slow down 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!